La inauguración del nuevo proyecto de la boxeadora venezolana O'Glady Suárez se convirtió en toda una noche llena de boxeo y zumba. Le hablamos de su nuevo bebé, el gimnasio Boxing Club NZ. Boxing Club NZ es un gimnasio para hombres y mujeres y niños de todas las edades. Le estamos ofreciendo boxeo, zumba y zumba. Es un gimnasio que estamos dispuestos a darle al público una calidad de entrenadores, los cuales pueden hacerlo bajar de peso, beneficiar el cuerpo, hacer mucho cardio. Y bueno, quien quita y pasa, siendo boxeadores algunos, contamos con rincos. O sea, de verdad que es un gimnasio bastante complejo, espero que sea agradable todo lo mismo. Al lugar se dieron cita una gran cantidad de personas, entre familiares y amigos de la campeona del tinglado. Su misión era felicitarla por una meta más cumplida en su desarrollo como toda una profesional. La velada estuvo llena de muchísimas sorpresas, entre ellas una pelea en el ring y hasta una instructora de zumba que puso a bailar a más de cuatro de los presentes en el lugar. ¡Gracias! Boxeo, crossfit y zumba son las opciones que podrás encontrar en el Boxing Club NZ. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Estuve con ustedes, Angélin Barría. ¡Gracias! Hasta la próxima. ¡Gracias!